Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Realmente hace tres meses estamos recibiendo aproximadamente el mínimo de tres a cuatro accidentes por arma blanca, accidentes por arma de agresión, por arma de fuego. Actualmente tenemos dos pacientes, uno grave, intubado en la urgencia por arma de fuego, otra chica de 16 años que está internada, también en el hospital regional con 16 años, con arma de fuego, tomar conciencia de la ciudadanía también, no dejar a mano las armas de fuego. Y también la agresión por arma blanca. Todas las semanas, si no es todos los días, todas las semanas estamos teniendo pacientes, realmente nos volvimos muy violentos, muy de repente intolerables, ¿verdad? Entonces, todas las semanas estamos recibiendo heridos por arma blanca. Actualmente tenemos dos pacientes con heridas por arma blanca, ¿verdad? Y esto es constante durante todo el fin de semana. Y bueno, y por otro, ahora los accidentes de tránsito. Dentro de los accidentes de tránsito, recalcar y recalcar a la familia, que realmente son los últimos, o los que quedan con ese paciente muchas veces, o fallecidos, o inválidos, o en la cama, fracturados, o lisiados muchas veces, porque tenemos pacientes que perdieron el brazo, perdieron la mano, perdieron el miembro inferior, ¿verdad? Entonces, esos pacientes quedan en la cama. Y los responsables, finalmente, o si no son los responsables, los que realmente van a quedar con ese paciente son los familiares. Insistir con eso, no es que el motociclista tenga la culpa muchas veces en un accidente, pero son los más vulnerables. Entonces, tratar de tener ese cuidado. Por otro lado, también insistirle a la gente, a los pacientes pequeños, a los niños, de repente, siempre estar en cuidado de un adulto cuando van a estar, o en el agua, en la piscina, manipular algún tipo de, que es prohibido la pirotecnia en menores de edad, también tener los cuidados en los accidentes que estamos teniendo actualmente en bicicleta, o en la ingestión de algún tipo de cuerpo extraño, y por sobre todo, lo que últimamente estamos viendo prácticamente cinco, tuvimos una semana pasada de accidentes de niños menores de edad con sus padres y muchos alcoholizados también que llegan hasta el hospital. Niños de 3, 4, 5 años, tuvimos bebés de un mes, y el niño también de 14 años que fue embestido por un vehículo en la vía Puglia con su bicicleta. Entonces, esos son los cuidados que pedimos, solicitamos la ciudadanía también, para tener estos cuidados en este último tramo del año. Agradecer realmente por un año difícil, un año complicado, pero sí, realmente un año de muchas gestiones, de muchas gestiones, de muchos logros también, del hospital, y como siempre digo, estos logros no son nuestros, sino son realmente para la ciudadanía, y agradeciendo siempre el apoyo de todos. Así es que muchas gracias, buen 2023 para todos.